Lejos de arrepentirse de sus dichos tras el supuesto atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ahora la diputada Amalia Granata optó por levantar el perfil y redoblar las críticas hacia el gobierno nacional. Es que luego de que se pidiera su expulsión de la Cámara de Diputados Provincial en Santa Fe, por haber calificado como una pantomima el momento en el que le apuntaron con un arma a Cristina Kirchner, la legisladora santafesina amenazó con hablar de amantes y chanchurrios. No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios. Voy a empezar a hablar de sus amantes. Miren que conozco todo lo que pasa. La diputada del bloque Somos Vida Unión Federal se despachó contra la solicitud del bloque justicialista presentada el viernes en la legislatura provincial, debido a rechazo del kirchnerismo a sus dichos tras conocerse la agresión que sufrió la expresidenta. A pesar de todo, el bloque justicialista no consiguió los votos para la expulsión de Amalia Granata. Esto es lo que me gusta de Amalia Granata, porque como ustedes saben, ella su carrera la empezó como mediática y después obviamente se fue formando, estudió periodismo y después se metió de lleno a la política. Pero lo que tiene Amalia es que más allá de que ahora cambió su rumbo de trabajo, ahora es política, tiene todavía como esa chispa de mediática que tenía al principio y larga estas declaraciones de vez en cuando. Pero vamos a ver qué es lo que dice Amalia Granata porque sigue insistiendo en que esto es un circo. Y además salió una encuesta y más del 70% de los argentinos no cree este supuesto atentado a Cristina Kirchner. Bueno, recién te escuchamos en la radio, pero bueno, queremos conocer tu palabra respecto a los tuits en cuanto a los hechos que sucedieron en los últimos días respecto a este magnicidio de la vicepresidenta, a este intento de magnicidio. ¿Qué pensás? Lo que puso en Twitter, que es una puesta en escena y que hasta que la justicia no demuestre lo contrario tengo derecho a dudar de que eso fue armado. Hubo mucha gente que salió, digamos, en contra tuyo, un Diego Brancatelli, por ejemplo, que te mandó a que básicamente te asesores. No, Brancatelli lo que me extraña es que se pone a veces una postura feminista y el tuit es muy machista, le dan el tuit de Brancatelli donde habla en forma de doble sentido de que cierre mi boca, que con eso trabajé siempre, dando a entender cosas que realmente no tienen nada que ver con la discusión, pero atiendo a las personas brutas que no tienen fundamentos, que utilicen este tipo de golpes bajos, porque seguramente para él es así, cuando no tienen cómo fundamentar realmente lo que dicen porque son muy limitados. Un Jorge Real, que por ejemplo hoy puso diputada y se agarró la cabeza como un emoji. Mirá, si yo me tengo que agarrar la cabeza, cuando nombro la palabra Jorge Real no me alcanzarían las manos. Necesito 20 manos porque ese tipo la verdad es nefasto. Y por último, subiste un tuit hace 3 horas que hablabas también de que esto es un circo, ¿considerás que seguís pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo hasta que la justicia demuestre lo contrario.